Empinando una cerveza Nos quinta el indio fumanchero que estamos hechos fumar Yo tomo vino y con cerveza En la linda solar y yo fui a hallar Con la rica mural En la tachada que te quiere ver campeón No me importa esa forma Que la gana me queda Yo te necesito amor aparte Sabes que quiero dar primero diario ¡Vamos! Que el nivel es el más grande de todos Cada va al dolor ¡No te gusta! ¡No te gusta! Que la gana me queda Yo siempre te sigo ¡Qué loca que estás! ¡Aguien en la tachada! ¡Qué loca que estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niñonada! ¡Que te necesito amor aparte ¡Vamos!